Al niño recién nacido, todos le ofrecen un don. Yo soy pobre y nada tengo, le ofrezco a mi corazón. Que ya madurará, que le daremos al niño bonito, que le daremos que no le haga mal. Que los hibos están verdes, que ya madurará. Le daremos una cesta de guinda, para que coma y pueda jugar.